capítulo 1 de la gitanilla esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por kendall regans la gitanilla de miguel de cervantes aavedra capítulo 1 la gitanilla parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones nacen de padres ladrones críanse con ladrones estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte una pues de esta nación gitana vieja que podía ser jubilada en ciencia de caco crió una muchacha en nombre de nieta suya a quien puso nombre preciosa y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar salió la tal preciosa la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse no entre los gitanos sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera preguntar la fama ni los soles ni los aires ni todas las inclemencias del cielo a quien más que otras gentes están sujetos los gitanos pudieron deslustrar su rostro ni curtir las manos y lo que es más que la crianza tosca en que se criaba no descubrí en ella sino ser nacida de mayores prendas que de gitana porque era en extremo cortes y bien razonada y con todo esto era algo desenvuelta pero no de modo que descubriese algún género de deshonestidad antes con ser aguda era tan honesta que en su presencia no usaba alguna gitana vieja ni moza cantar cantares lascivos ni decir palabras no buenas y finalmente la abuela conoció el tesoro que en la nieta tenía y así determinó el águila vieja sacar a volar su aguilucho y enseñarle a vivir por sus uñas salió preciosa rica de villancicos de coplas seguidillas y zarabandas y de otros versos especialmente de romances que los cantaba con especial don aire porque su teimada abuela hecho de ver que tales juguetes y gracias en los pocos años y en la mucha hermosura de su nieta habían de ser felicísimos atractivos e incentivos para acrecentar su caudal y así se los procuró y buscó por todas las vías que pudo y no faltó poeta que se los diese que también hay poetas que se acomodan con gitanos y les venden sus obras como los hay para ciegos que les fingen milagros y van a la parte de la ganancia de todo hay en el mundo y esto de la hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa críase preciosa en diversas partes de castilla y a los 15 años de su edad su abuela putativa la volvió a la corte y a su antiguo rancho que es donde ordinariamente le tienen los gitanos en los campos de santa bárbara pensando en la corte vender su mercadería donde todo se compra y todo se vende y la primera entrada que hizo preciosa en madrid fue un día de santa ana patrona y abogada de la villa con una danza en que iban ocho gitanas cuatro ancianas y cuatro muchachas y un gitano gran bailarín que las guiaba y aunque todas iban limpias y bien aderezadas el aseo de preciosa era tal que poco a poco fue enamorando los ojos de cuantos la miraban de entre el son del tamboril y castañetas y fuga del baile salió un rumor que encarecía la belleza y don aire de la gitanilla y corrían los muchachos a verla y los hombres a mirarla pero cuando la oyeron cantar por ser la danza cantada allí fue ello allí sí que cobra aliento la fama de la gitanilla y de común consentimiento de los diputados de la fiesta desde luego le señalaron el premio joya de la mejor danza y cuando llegaron a hacerla en iglesia de santa maría delante de la imagen de la gloriosa santa ana después de haber bailado todas tomó preciosa unas onajas al son de las cuales dando en redondo largas y ligerísimas vueltas cantó el romance siguiente árbol preciosísimo que tardó en dar fruto años que pudieron cubrirle de luto y hacer los deseos del consorte puros contra su esperanza no muy bien seguros de cuyo tardarse nació aquel disgusto que lanzó del templo al varón más justo santa tierra estéril que al cabo produjo toda la abundancia que sustenta el mundo casa de moneda donde forjó el cuño que dio a dios la forma que como hombre tuvo madre de una hija en quien quiso y pudo mostrar dios grandeza sobre humano curso por vos y por ella sois ana el refugio do van por remedio nuestros infortunios en cierta manera tenéis no lo dudo sobre el nieto imperio piadoso y justo hacer comunera del alcázar sumo fueran mil parientes con voz de consumo que hija y que nieto y que yerno al punto hacer causa justa cantar a des triunfos pero vos humilde fuisteis el estudio donde vuestra hija hizo mil discursos y ahora a su lado a dios el más justo gozáis de la alteza que apenas va runto el cantar de preciosa fue para admirar a cuantos le escuchaban unos decían dios te bendiga la muchacha otros lástima es que esta mozuela se agitana en verdad en verdad que merecía ser hija de un gran señor otros sabían más grosero que decían dejen crecer a la rapaza que ella hará de las suyas a fe que se va añudando en ella gentil red barredera para pescar corazones otro más humano más vasto y más modorro viéndola andar tan ligera en el baile le dijo a ello hija a ello andad amores y pisad el polvito a tan menudito y ella respondió sin dejar el baile y pisaré lo yo a tan menudo acabaron se las vísperas y la fiesta de santa ana y quedó preciosa algo cansada pero tan celebrada de hermosa de aguda y de discreta y de bailadora que a corrillo se hablaba de ella en toda la corte de allí a 15 días volvió a madrid con otras tres muchachas con sonajas y con un baile nuevo todas apercibidas de romances y de cantarcillos alegres pero todos honestos que no consentía preciosa que las que fuesen en su compañía cantasen cantares descompuestos ni ella los cantó jamás y muchos miraron en ello y la tuvieron en mucho nunca se apartaba de ella la gitana vieja hecha sus argos temerosa no se la despabilasen y traspusiesen llamaba la nieta y ella la tenía por abuela pusiéronse a bailar a la sombra en la calle de toledo y de los que las venían siguiendo se hizo luego un gran corro y en tanto que bailaban la vieja pedía limosna a los circunstantes y llovían en ella ochavos y cuartos como piedras atablado que también la hermosura tiene fuerza de despertar la caridad dormida acabado el baile dijo preciosa si me dan cuatro cuartos les cantaré un romance yo sola lindísimo en extremo que tratan de cuando la reina nuestra señora margarita salió a misa de parida en valladolid y fue a san llorente dígoles que es famoso y compuesto por un poeta de los del número como capitán de batallón apenas hubo dicho esto cuando casi todos los que en la rueda estaban dijeron a voces cántale preciosa y ves aquí mis cuatro cuartos y así granizaron sobre ella cuartos que la vieja no se daba manos a cogerlos hecho pues su agosto y su vendimia repicó preciosa sus sonajas y al tono correntío y loquezco cantó el siguiente romance salió a misa de parida la mayor reina de europa en el valor y en el nombre rica y admirable joya como los ojos se lleva se lleva las almas todas de cuantos miran y admiran su devoción y su pompa y para mostrar que es parte del cielo en la tierra toda a un lado lleva el sol de austria al otro la tierna aurora a sus espaldas la sigue un lucero que a deshora salió la noche del día que el cielo y la tierra lloran y si en el cielo hay estrellas que lucientes carros forman en otros carros su cielo vivas estrellas adornan aquí el anciano saturno la barba pula y remosa y aunque es tardo va ligero que el placer cura la gota el dios parlero va en lenguas lisonjeras y amorosas y cupido en cifras varias que rubíes y perlas bordan allí va el furioso marte en la persona curiosa de más de un gallardo joven que de su sombra se asombra junto a la casa del sol bajo peter que no hay cosa difícil a la privanza fundada en prudentes obras va la luna en las mejillas de una y otra humana diosa venus casta en la belleza de las que este cielo forman pequeñuelos ganímedes cruzan van vuelven y tornan por el cinto tachado de esta esfera milagrosa y para que todo admire y todo asombre no hay cosa que de liberal no pase hasta el extremo de pródiga milan con sus ricas telas allí va en vista curiosa las indias con sus diamantes y arabia con sus aromas con los malintencionados va la envidia mordedora y la bondad en los pechos de la lealtad española la alegría universal huyendo de la congoja calles y plazas discurre descompuesta y casi loca a mil mudas bendiciones abre el silencio la boca y repiten los muchachos lo que los hombres entonan cuál dice fecunda vid crece sube abraza y toca el olmo feliz es tuyo que mil siglos te haga sombra para gloria de ti misma para bien de españa y honra para arrimo de la iglesia para sombra de mahoma otra lengua clama y dice vivas o blanca paloma que nos has dado por crías águilas de dos coronas para ahuyentar de los aires las derrapiñas furiosas para cubrir con sus alas a las virtudes medrosas otra más discreta y grave más aguda y más curiosa dice vertiendo alegría por los ojos y la boca esta perla que nos diste nácar de austria única y sola qué de máquinas que rompe qué de designios que corta qué de esperanzas que infunde qué de deseos malogra qué de temores aumenta qué de preñados aborta en esto se llegó al templo del fénix santo que en roma fue abrazado y quedó vivo en la fama y en la gloria a la imagen de la vida a la del cielo señora a la que por ser humilde las estrellas pisa ahora a la madre y virgen junto a la hija y a la esposa de dios hincada de enojos margarita así razona lo que me has dado te doy mano siempre dadivosa que ha dado falta el favor tuyo siempre la miseria sobra las primicias de mis frutos te ofrezco virgen hermosa tales cuales son la mira recibe ampara y mejora a su padre te encomiendo que humano atlante se encorma al peso de tantos reinos y de climas tan remotas sé que el corazón del rey en las manos de dios mora y sé que puedes con dios cuanto pidieres piadosa acabada esta oración otra semejante entonan himnos y voces que muestran que está en el suelo la gloria acabados los oficios con reales ceremonias volvió a su punto este cielo y esfera maravillosa apenas acabó princesa su romance cuando del ilustre auditorio y grave escenado que la oía de muchas formó una voz sola que dijo torna a cantar preciosa que no faltarán cuartos como tierra más de 200 personas estaban mirando el baile y escuchando el canto de las gitanas y en la mayor fuga de él acertó a pasar por allí uno de los tenientes de la villa y viendo tanta gente junta preguntó qué era y fue le respondido que estaban escuchando a la gitanilla hermosa que cantaba llegóse el tiniente que era curioso y escuchó un rato y por no ir contra su gravedad no escuchó el romance hasta la fin y habiéndole parecido por extremo bien la gitanilla mandó un paje suyo dijese a la gitana vieja que al anochecer fuese a su casa con las gitanillas que quería que las oyese doña clara su mujer y sólo hacía el paje y la vieja dijo que si iría acabaron el baile y el canto y mudaron lugar y en esto llegó un paje muy bien aderezado a preciosa y dándole un papel doblado le dijo preciosica canta el romance que aquí va porque es muy bueno y yo te daré otros de cuando en cuando con que cobres fama de la mejor romancera del mundo eso aprenderé yo de muy buena gana respondió preciosa y mire señor que no me deje de dar los romances que dice con tal condición que sean honestos y si quiere que se los pague concertemos por docenas y docena cantada y docena pagada porque pensar que le tengo de pagar adelantado es pensar lo imposible para papel siquiera que me dé la señora preciosa dijo el paje estaré contento y más que el romance que no saliera bueno y honesto no ha de entrar en cuenta a la mía que del escoger lo respondió preciosa y con esto se fueron la calle adelante y desde una reja llamaron unos caballeros a las gitanas asomose preciosa a la reja que era baja y vio en una sala muy bien aderezada y muy fresca muchos caballeros que unos paseándose y otros jugando a diversos juegos se entretenían quieren me dar baratos señores dijo preciosa que como gitana hablaba ceseoso y esto es artificio en ellas que no naturaleza a la voz de preciosa y a su rostro dejaron los que jugaban el juego y el paseo los paseantes y los unos y los otros acudieron a la reja por verla que ya tenían noticia de ella y dijeron entren entren las gitanillas que aquí les daremos barato caro sería ello respondió preciosa si nos pellizcasen no a fe de caballeros respondió uno bien puedes entrar niña segura que nadie te tocará a la vira de tu zapato no por el hábito que traigo en el pecho y puso se la mano sobre uno de calatrava si tú quieres entrar preciosa dijo una de las tres gitanillas que iban con ella entra enhorabuena que yo no pienso entrar a donde hay tantos hombres mira cristina respondió preciosa de lo que te has de guardar es de un hombre solo y a solas y no de tantos juntos porque antes el ser muchos quita el miedo y recelo de ser ofendidas advierte cristinica y está cierta de una cosa que la mujer que se determina ser honrada entre un ejército de soldados lo puede ser verdad es que es bueno oír de las ocasiones pero han de ser de las secretas y no de las públicas entremos preciosa dijo cristina que tú sabes más que un sabio animó las la gitana vieja y entraron y apenas hubo entrado preciosa cuando el caballero del hábito vio el papel que traía en el seno y llegándose a ella se le tomó y dijo preciosa hay no me le tome señor que es un romance que me acaban de dar ahora que aún no lo he leído y sabes tú leer hija dijo uno y escribir respondió la vieja que a mi nieta la he criado yo como si fuera hija de un letrado abrió el caballero el papel y vio que venía dentro de él un escudo de oro y dijo en verdad preciosa que trae esta carta el porte dentro toma este escudo que en el romance viene basta dijo preciosa que me ha tratado de pobre el poeta pues cierto que es más milagro darme a mí un poeta un escudo que yo recibirle si con esta añadidura han de venir sus romances traslade todo el romancero general y envíenlos uno a uno que yo les tentaré el pulso y si vinieran duros seré yo blanda en recibillos admirados quedaron los que oían a la gitanica así de su discreción como del don aire con que hablaba lea señor dijo ella y lea alto veremos si es tan discreto ese poeta como es liberal y el caballero leyó así gitanica que de hermosa te pueden dar para bienes por lo que de piedra tienes te llama el mundo preciosa de esta verdad me asegura esto como en ti verás que no se aparta jamás la esquiveza y la hermosura si como en valor subido vas creciendo en arrogancia no le arriendo la ganancia a la edad en que has nacido que un basilisco se cría en ti que mata mirando y un imperio que aunque blando nos parezca tiranía entre pobres y aduares como nació tal belleza o como creó tal pieza el humilde manzanares por esto será famoso a par del tajo dorado y por preciosa apreciado más que el ganjes caudaloso dices la buena aventura y das la mala continuo que no van por un camino tu intención y tu hermosura porque en el peligro fuerte de mirarte o contemplarte tu intención va a disculparte y tu hermosura a dar muerte dicen que son hechiceras todas las de tu nación pero tus hechizos son de más fuerzas y más veras pues por llevar los despojos de todos cuanto te ven haces o niña que estén los hechizos en tus ojos en tus fuerzas te adelantas pues bailando nos admiras y nos matas si nos miras y nos encantas si cantas de cien mil modos hechizas hables calles cantes mires o te acerques o retires el fuego de amor atizas sobre el más exento pecho tiene mando y señorío de lo que es testigo el mío de tu imperio satisfecho preciosa joya de amor esto humildemente escribe el que por ti muere y vive pobre aunque humilde amador en pobre acaba el último verso dijo a esta sazón preciosa mala señal nunca los enamorados han de decir que son pobres porque a los principios a mi parecer la pobreza es muy enemiga del amor quien te enseña eso rapaza dijo uno quien me lo ha de enseñar respondió preciosa no tengo yo mi alma en mi cuerpo no tengo yo 15 años y no soy manca ni renca ni estropeada del entendimiento los ingenios de las gitanas van por otro norte que los de las demás gentes siempre se adelantan a sus años no hay gitano necio ni gitana lerda que como el sustentar su vida consiste en ser agudos astutos y embusteros despabilan el ingenio a cada paso y no dejan que críe moho en ninguna manera ven estas muchachas mis compañeras que están callando y parecen bobas pues entrenles el dedo en la boca y tiéntenlas las cordales y verán lo que verán no hay muchacha de 12 que no sepa lo que de 25 porque tienen por maestros y preceptores al diablo y al uso que les enseñan en una hora lo que habían de aprender en un año con esto que la gitanilla decía tenía suspensos a los oyentes y los que jugaban le dieron barato y aún los que no jugaban cogió la hucha de la vieja 30 reales y más rica y más alegre que una pascua de flores ante cogió sus corderas y fuese en casa del señor teniente quedando que otro día volvería con su mandada a dar contento a aquellos tan liberales señores ya tenía aviso la señora doña clara mujer del señor teniente como habían de ir a su casa de las gitanillas y estábalas esperando como el agua de mayo ella y sus doncellas y dueñas con las de otra señora vecina suya que todas se juntaron para ver a preciosa y apenas hubieron entrado las gitanas cuando entre las demás resplandeció preciosa como la luz de una antorcha entre otras luces menores y así corrieron todas a ella unas la abrazaban otras la miraban éstas la bendecían aquellas la alababan doña clara decía este sí que se puede decir cabello de oro estos sí que son ojos de esmeraldas la señora su vecina la desmenuzaba toda y hacía pepitoria de todos sus miembros y coyunturas y llegando a alabar un pequeño hoyo que preciosa tenía en la barba dijo ay qué hoyo en este hoyo han de tropezar cuantos ojos la miraren hoyo esto un escudero de brazo de la señora doña clara que allí estaba de luenga barba y largos años y dijo ese llama vuestra merced hoyo señora mía pues yo sé poco de hoyos o ese no es hoyo sino sepultura de deseos vivos por dios tan linda es la gitanilla que hecha de plato de alcorza no podría ser mejor sabes decir la buena aventura niña de tres o cuatro maneras respondió preciosa y eso más dijo doña clara por vida del teniente mi señor que me la has de decir niña de oro y niña de plata y niña de perlas y niña de carbunclos y niña del cielo que es lo más que puedo decir denle denle la palma de la mano a la niña y con que haga la cruz dijo la vieja y verán qué de cosas les dice que sabe más que un doctor de melezina echó mano a la faldriquera la señora tenienta y halló que no tenía blanca pidió un cuarto a sus criadas y ninguna le tuvo ni la señora vecina tampoco lo cual visto por preciosa dijo todas las cruces en cuanto cruces son buenas pero las de plato de oro son mejores y al señalar la cruz en la palma de la mano con moneda de cobre sepan vuestras mercedes que menoscaba la buena aventura por lo menos la mía y así tengo afición a hacer la cruz primera con algún escudo de oro o con algún real de a ocho o a lo menos de a cuatro que soy como los sacristanes que cuando hay buena ofrenda se regocijan don aire tienes niña por tu vida dijo la señora vecina y volviéndose al escudero le dijo vos señor contreras tendréis a mano algún real de a cuatro dádmele que en viniendo el doctor mi marido os le volveré sí tengo respondió contreras pero téngole empeñado en veintidós maravedís que cené anoche dénmelos que yo iré por él en volandas no tenemos entre todas un cuarto dijo doña clara y pedís veintidós maravedís andad contreras que siempre fuisteis impertinente una doncella de las presentes viendo la esterilidad de la casa dijo a preciosa niña hará algo el caso que se haga la cruz con un dedal de plata antes respondió preciosa se hacen las cruces mejores del mundo con dedales de plata como sean muchos uno tengo yo replicó la doncella si éste basta él de aquí con condición que también se me ha de decir a mí la buena aventura por un dedal tantas buena aventuras dijo la gitana vieja nieta acaba presto que se hace noche tomó preciosa el dedal y la mano de la señora teniente y dijo hermosita hermosita la de las manos de plata más te quiere tu marido que el rey de las alpujarras eres paloma sin gel pero a veces eres brava como leona de orán o como tigre de ocaña pero en un tras en un tris el enojo se te pasa y quedas como el feñique o como cordera mansa riñes mucho y comes poco algo celosita andas que es juguetón el teniente y quiere arrimar la vara cuando doncella te quiso uno de una buena cara que mal hayan los terceros que los gustos desbaratan si a dicha tú fueras monja hoy tu convento mandarás porque tienes de abadeza más de cuatrocientas rayas no te lo quiero decir pero poco importa vaya enviudarás otra vez y otras dos serás casada no llores señora mía que no siempre las gitanas decimos el evangelio no llores señora acaba como te mueras primero que el señor teniente basta para remediar el daño de la viudez que amenaza haz de heredar y muy presto hacienda en mucha abundancia tendrás un hijo canónigo la iglesia no se señala de toledo no es posible una hija rubia y blanca tendrás que si es religiosa también vendrá a ser perlada si tu esposo no se muere dentro de cuatro semanas verás la corregidor de burgos o salamanca un lunar tienes que lindo hay jesús que luna clara que sol que allá en los antípodos oscuros vayas a clara más de dos ciegos por verle dieran más de cuatro blancas ahora si es la risica hay que bien haya esa gracia guárdate de las caídas principalmente de espaldas que suelen ser peligrosas en las principales damas cosas hay más que decirte si para el viernes me aguardas las oirás que son de gusto y algunas hay de desgracias acabó su buena aventura preciosa y con ella encendió el deseo de todas las circunstantes en querer saber la suya y así se lo rogaron todas pero ella las remitió para el viernes venidero prometiéndole que tendrían reales de plata para hacer las cruces en esto vino el señor teniente a quien contaron maravillas de la gitanilla él las hizo bailar un poco y confirmó por verdaderas y bien dadas las alabanzas que a preciosa habían dado y poniendo la mano en la faldriquera hizo señal de querer darle algo y habiéndola expulgado y sacudido y rascado muchas veces al cabo sacó la mano vacía y dijo por dios que no tengo blanca dadle voz doña clara un real a preciosica que yo os le daré después bueno es eso señor por cierto si ahí está el real de manifiesto no hemos tenido entre todas nosotras un cuarto para hacer la señal de la cruz y quiere que tengamos un real pues dale alguna baloncica vuestra o alguna cosa que otro día nos volverá a ver preciosa y la regalaremos mejor a lo cual dijo doña clara pues porque otra vez venga no quiero dar nada ahora preciosa antes si no me dan nada dijo preciosa nunca más volveré acá más si volveré a servir a tan principales señores pero traeré tragado que no me han de dar nada y ahorraré me la fatiga del esperarlo coheche vuesa merced señor teniente coheche y tendrá dineros y no haga usos nuevos que morirá de hambre mire señor por ahí he oído decir y aunque moza entiendo que no son buenos dichos que de los oficios se ha de sacar dineros para pagar las condenaciones de las residencias y para pretender otros cargos así lo dicen y lo hacen los desalmados replicó el teniente pero el juez que da buena residencia no tendrá que pagar condenación alguna y el haber usado bien su oficio será el valedor para que le den otro habla vuestra merced muy a los santos señor teniente respondió preciosa ándese a eso y cortaremos le de los harapos para reliquias muchos sabes preciosa dijo el teniente calla que yo daré traza que sus majestades te vean porque eres pieza de reyes querrán me para truana respondió preciosa y yo no lo sabré ser y todo irá perdido si me quisiesen para discreta aún llevarme guían pero en algunos palacios más medran los truaces que los discretos yo me hallo bien con ser gitano y pobre y corra la suerte por donde el cielo quisiera ea niña dijo la gitana vieja no hables más que has hablado mucho y sabes más de lo que yo te he enseñado no te asotiles tanto que despuntarás habla de aquello que tus años permiten y no te metas en altanerías que no hay ninguna que no amenace caída el diablo tienen estas gitanas en el cuerpo dijo a esta sazón el teniente despidieron se las gitanas y al irse dijo la doncella del dedal preciosa dime la buena aventura o vuélveme mi dedal que no me queda con que hacer labor señora doncella respondió preciosa hago cuenta que se le he dicho y provease de otro dedal o no haga vainillas hasta el viernes que yo volveré y le diré más venturas y aventuras que las que tiene un libro de caballerías fueron se y juntaron se con las muchas labradoras que a la hora de las ave marías suelen salir de madrid para volverse a sus aldeas y entre otras vuelven muchas con quien siempre se acompañan las gitanas y volvían seguras porque la gitana vieja vivía en continuo temor no le salte hacen a su preciosa sucedió pues que la mañana de un día que volvían a madrid a coger la garrama con las demás gitanillas en un valle pequeño que está obra de 500 pasos antes que se llegue a la villa vieron un mancebo gallardo y ricamente aderezado de camino la espada y daga que traían eran como decirse suele un ascua de oro sombrero con rico cintillo y con plumas de diversos colores adornados repararon las gitanas en viéndole y pusiéronsele a mirar muy despacio admiradas de que a tales horas un tan hermoso mancebo estuviese en tal lugar a pie y solo él se llegó a ellas y hablando con la gitana mayor le dijo por vida vuestra amiga que me hagáis placer que vos y preciosa miráis aquí aparte dos palabras que serán de vuestro provecho como no nos desviemos mucho ni nos tardemos mucho sea en buen hora respondió la vieja y llamando a preciosa se desviaron de las otras obras de 20 pasos y así en pie como estaban el mancebo les dijo yo vengo de manera rendido a la discreción y belleza de preciosa que después de haberme hecho mucha fuerza para excusar llegar a este punto al cabo he quedado más rendido y más imposibilitado de excusar yo yo señoras mías que siempre os he de dar este nombre si el cielo mi pretensión favorece soy caballero como lo puede mostrar el hábito y apartando el herreruelo descubrió en el pecho uno de los más calificados que hay en españa soy hijo de fulano que por buenos respetos aquí no se declara su nombre estoy debajo de su tutela y amparo soy hijo único y el que espera un razonable mayorazgo mi padre está aquí en la corte pretendiendo un cargo y ya está consultado y tiene casi ciertas esperanzas de salir con él y con ser de la calidad y nobleza que os he referido y de la que casi se os debe ya de ir trasnociendo con todo eso quisiera ser un gran señor para levantar mi grandeza la humildad de preciosa haciéndola mi igual y mi señora yo no le pretendo para burlaya ni en las veras del amor que la tengo puede caber género de burla alguno sólo quiero servirla del modo que ella más gustare su voluntad es la mía para con ella es de cerca mi alma donde podrá imprimir lo que quisiere y para conservarlo y guardarlo no será como impreso en cera sino como esculpido en mármoles cuya dureza se opone a la duración de los tiempos si creéis esta verdad no admitirá ningún desmayo mi esperanza pero si no me creéis siempre me tendrá temeroso vuestra duda mi nombre es este y díjoselo el de mi padre ya os le he dicho la casa donde vive es en tal calle y tiene tales y tales señas vecinos tiene de quien podréis informaros y aún de los que no son vecinos también que no es tan escura la calidad y el nombre de mi padre y el mío que no les sepan en los patios de palacio y aún en toda la corte sin escudos traigo aquí en oro para daros en arras y señal de lo que pienso daros porque no ha de negar la hacienda el que da el alma en tanto que el caballero esto decía le estaba mirando preciosa atentamente y sin duda que no le debieron de parecer mal ni sus razones ni su talla y volviéndose a la vieja le dijo perdóneme abuela de que me tome licencia para responder a este tan enamorado señor responde lo que quisieres nieta respondió la vieja que yo sé que tienes discreción para todo y preciosa dijo yo señor caballero aunque soy gitana pobre y humildemente nacida tengo un cierto espiritillo fantástico acá adentro que a grandes cosas me lleva y a mí ni me mueven promesas ni me desmoronan dádivas ni me inclinan sumisiones ni me espantan finezas enamoradas y aunque de 15 años que según la cuenta de mi abuela para este san miguel los haré soy ya vieja en los pensamientos y alcanzo más de aquello que mi edad promete más por mi buen natural que por la experiencia pero con lo uno o con lo otro sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpetus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios la cual atropellando inconvenientes desatinadamente se arroja tras su deseo y pensando dar con la gloria de sus ojos da con el infierno de sus pesadumbres si alcanza lo que desea mengua el deseo con la posesión de la cosa deseada y quizá abriéndose entonces los ojos del entendimiento se ve ser bien que se aborrezca lo que antes se adoraba este temor engendra en mí un recato tal que ningunas palabras creo y de muchas otras dudo una sola joya tengo que la estimo en más que la vida que es la de mi interesa y virginidad y no la tengo de vender a precio de promesas ni dádivas porque en fin será vendida y si puede ser comprada será de muy poca estima ni me la han de llevar trazas ni embelecos antes pienso irme con ella a la sepultura y quizá al cielo que ponerla en peligro que quimeras y fantasías soñadas le envistan o manoseen flor es la de la virginidad que hacer posible aún con la imaginación no había de dejar ofenderse cortada la rosa del rosal con qué brevedad y facilidad se marchita este la toca aquel la huele el otro la deshoja y finalmente entre las manos rústicas se deshace si vos señor por sola a esta prenda venís no la habéis de llevar sino atada con las ligaduras y lazos del matrimonio que si la virginidad se ha de inclinar ha de ser a este santo yugo que entonces no sería perderla sino emplearla en ferias que felices ganancias prometen si quisiera de ser mi esposo yo lo seré vuestra pero han de preceder muchas condiciones y averiguaciones primero primero tengo de saber si sois el que decís luego hallando esta verdad habéis de dejar la casa de vuestros padres y la habéis de trocar con nuestros ranchos y tomando el traje de gitano habéis de cursar dos años en nuestras escuelas en el cual tiempo me satisfaré yo de vuestra condición y vos de la mía al cabo del cual si vos os contentaré desde mí y yo de vos me entregaré por vuestra esposa pero hasta entonces tengo de ser vuestra hermana en el trato y vuestra humilde en serviros y habéis de considerar que en el tiempo de este noviciado podría ser que cobrase des la vista que ahora debéis de tener perdida o por lo menos turbada y viése des que os convenía oír de lo que ahora seguís con tanto ahínco y cobrando la libertad perdida con un buen arrepentimiento se perdona cualquier culpa si con estas condiciones queréis entrar a ser soldado en nuestra milicia en vuestra mano está pues faltando alguna de ellas no habéis de tocar un dedo de la mía fin del capítulo 1 grabado por kendall riggans